¿Cuál es el rol de la Bolsa Mexicana de Valores? ¿Cuál es el rol de la Bolsa Mexicana de Valores? Dado el año que hemos pasado, la verdad es que el balance lo podemos leer como positivo desde el punto de vista de la actividad de la Bolsa Mexicana de Valores. Y lo digo dadas las circunstancias porque no han sido fáciles para nadie y sin embargo la Bolsa ha salido en un escenario bastante razonable como te voy a dar alguna información en este momento. Mira, lo primero que te diría es el índice. El índice que tuvo una caída muy fuerte, que bajó en el peor momento hasta los 32,500 puntos. Fue una bajada considerable en los tres primeros meses. Cerró en 43,540. Esto es el mismo nivel que tenía cuando empezó el año. Entonces, el índice acabó empatando o hasta el momento se muestra en un nivel cero, que evidentemente es un buen desempeño dadas las cosas que sucedieron. Ahora, hubo mucha actividad para lo poco que ha habido de actividad en la economía. Te voy a dar algunos datos y los tengo aquí para no andarte inventando. Entonces, mira, por ejemplo, se emitieron cuatro bonos de los que son muy atractivos hoy en día, los verdes, sustentables y socialmente atractivos. Y fueron 17 mil millones de pesos. Aquí sobresale Banobras, Vinte, Rotoplast y Fibra Prologis. Se listó virtual a Costa Verde porque no fue una peor real, pero tuvo que ver con la fusión con el SPAC. Exactamente. Y hubo dos nuevas fibras importantes de telecomunicaciones y de infraestructuras. Dentro del proceso general de digitalización que vivió el mundo en estos años, una de las tendencias importantes es que los inversionistas institucionales siguen ahí presentes en las bolsas, pero los individuales a través de las plataformas tecnológicas están accediendo y están comprando. México, que nunca tuvo muchas cuentas de clientes de la bolsa, ahora mismo están creciendo los individuales que desde su casa operan acciones. ¿Qué tanto es importante esta tendencia y cómo la estás viendo? Mira, es una buena noticia para el mercado mexicano porque, como bien mencionas, es un mercado que ha estado muy estático durante mucho tiempo. No solo en el número de emisoras, sino en el número de participantes en el mercado. Estas nuevas plataformas están teniendo una dinámica que tiene una aceleración muy buena. Por suerte, ya son varias, está la de GBM, la de Inverlar, la de Actinver, en fin, varias que están teniendo, que están atrayendo muchos inversores, varias que tienen, además, muy buena oferta para el inversor en cuanto a su costo. La bolsa mexicana de valor está haciendo su esfuerzo para también tener costos especiales para ser atractivos y que sean competitivas porque finalmente a nosotros lo que más nos interesa es que haya más inversionistas en el país. Y es una tendencia mundial, es una tendencia que está llegando al país, que está siendo bien recibida y que en lo que respecta a la bolsa tienen al mejor aliado para que hagamos lo que haga falta y que sigan creciendo. Ojalá y nos encontremos con un número mucho más grande de inversores porque nuestro país es grande y tiene muy pocos inversores en bolsa. ¿Y cómo están los números? Yo te diría que no llegamos a medio millón de inversores en el mercado mexicano. ¿Y qué meta te has puesto tú para este periodo como presidente de la bolsa mexicana de valores? Mira, yo te diría que me encantaría ponerme una meta y que estuviera en mis manos, pero me pasan dos cosas. La primera, que no viene al caso el comentario, pero soy un presidente no ejecutivo. Aunque si lo mío, no siendo ejecutivo, sí tiene que ver con qué puede hacer la bolsa colaborando con nuestras autoridades y las emisoras a que el mercado bursátil crezca. No es algo que podamos hacer en forma autónoma, pero sí podemos ayudar a que esto se favorezca. Y lo segundo es cómo colaboro junto con nuestro consejo de administración para que la bolsa genere cada vez más productos, más alternativas, sea más institucional en términos de más producto. Es institucional en su manejo interno, que también tengo que ver con eso, como hablamos hace rato. Pero cómo le damos un mayor contexto a que se enriquezca el mercado de oferta. Y eso sí está en nuestras manos. Lo otro, desgraciadamente, ojalá y pudiéramos, pero pues no. Una de las tendencias más importantes de la bolsa es que, al parecer, el año pasado el mercado global, digamos, las empresas internacionales tuvieron más volumen de operación que las nacionales. Sí, y esta ha sido una muy buena, el SIC ha sido, yo creo que una de las mejores ofertas nuevas que ha traído la bolsa mexicana a nuestro mercado. Ya hay más de dos mil quinientas emisoras que allí se cotizan emisoras o ETFs, lo que sea, pero opciones de inversión. Y no cabe duda que eso para el inversor mexicano es algo buenísimo porque tiene acceso y, además, con beneficios fiscales a lo que él quiera, a las opciones internacionales más atractivas. Opciones como esas son las que la bolsa debe seguir generando para que haga bien su trabajo, para estar cumpliendo con la sociedad. Dentro de tu rol como presidente de la bolsa está el buscar alianzas, buscar, pues, cuáles son las mejores opciones para los inversionistas en la bolsa. ¿Qué tanto estás contemplando consolidación con otros mercados o alianzas adicionales? ¿Qué estás pensando? Mira, yo veo al grupo accionario principal, lo veo muy abierto a buscar el mejor camino para que la bolsa siga siendo un buen negocio, un negocio rentable y un negocio que sea líder y no que se vaya quedando atrás. Un negocio que no se quede paralizado por no estar pensando en ello. Fuera de eso, hay total apertura. Yo lo, parte de mi trabajo, como bien lo mencionas, es una de los que sí son mis responsabilidades, es llevarles propuestas estratégicas, que vayan en toda la gama. Desde quedarnos como estamos, ver desinversión, pero sobre todo ver cómo le das valor agregado a la bolsa y al mercado mexicano. Ahí sí, indirectamente, cómo le das posibilidades de que el mercado bursátil mejore en nuestro país. Ese es un trabajo que el consejo y su presidente lo deben hacer constantemente, estar llevando información y estar llevando recomendaciones, aunque la decisión finalmente es, pues, de los accionistas. Pero, sin duda, es uno de los principales temas en los que se enfoca este consejo de administración. Y no ausente del director general, que también forma parte de ello y es también parte, no solo opera, también está pensando en estas cosas y viéndolas junto conmigo. Dentro de esto, ¿qué va a pasar con la participación de la mujer en los consejos de administración de la bolsa mexicana de valores? Sabemos que en México, pues, menos del 6% de las mujeres, 6% de los consejeros son mujeres a nivel nacional en todas las empresas. ¿Qué tanto eso, pues, lo van a cambiar? ¿Qué van a hacer? Bueno, afortunadamente, en el caso de la bolsa, ya tenemos dos. Tenemos a Blanca Treviño y tenemos a Tania de Genova. También, otra vez, no son modas, son tendencias. Estamos por arriba del mínimo que se pensaban. No le quiero poner un porcentaje, pero sí sé que debemos de tener una mejor mezcla entre las capacidades personales, profesionales, intelectuales y los demás requisitos que se necesitan como de género. Entonces, nosotros sí pienso que debemos tener entre 3 y 4, que estaría entre 30, 35, 40%. Entonces, el plazo no importa. El plazo va a ser más pronto que más lejos. Yo le veo siempre que es cuestión de decisión, de que decides hacerlo, porque este argumento de hay muy pocas contra un montón de hombres, es que no has buscado que haya suficientes candidatos para que entonces encuentres una que sea aceptable. Y por lo menos no estamos en el caso tan triste como el que tú mencionas. Estamos ya en algo mucho más razonable. No estamos en el 20% o un poquito más. Uno de los grandes retos de la Bolsa Mexicana Valores Histórico ha sido que la empresa familiar mexicana pues coloca una participación muy pequeñita y luego no hay liquidez de la acción, no quieren ceder el control. ¿Cómo estás viendo este problema a largo plazo? No, yo creo que es parte de la evolución de las economías y de la cultura de los empresarios y del mundo empresarial. Entonces, a la larga yo lo que sí veo es que en el cambio de generación y en el cambio de visión de cuál es el mercado al cual atiendes y cómo lo atiendes y que cada vez es más globalizado. Y en México, al igual que el resto del mundo, cada vez forma, se integra más a la globalización y cada vez se le ven mayores virtudes de diversificación, de permanencia, de liderazgo, a hacer más, hablo de la empresa grande y luego si quieres hablamos de la mediana, pero estás hablando, me refiero a estas otras. Creo que el camino va por allí y que en la medida que va por allá, los recursos con los que necesitas para poder llevar a cabo planes tan ambiciosos en términos relativos al tamaño que tienes hoy, pues te hace pensar ya distinto, te van a hacer pensar diferente. Entonces, este momento específicamente no es el mejor, el más atractivo por los precios de las acciones, por el momento de la economía, pero sí veo que en los próximos años esto se va a ir modificando y es una de las mejores expectativas que tengo de que el mercado bursátil mexicano, si tomamos las decisiones correctas, las autoridades y nosotros somos partícipes poniendo nuestro grano de arena, habrá un desarrollo del mercado bursátil diferente y veremos entonces un crecimiento del mercado accionario y un cambio de tendencia con lo que tú dices y si además lo reforzamos con las nuevas plataformas y las nuevas ofertas que hay para que haya más inversores, pues parece la combinación perfecta para que finalmente se detone un mercado bursátil que no ha sido el de mayor crecimiento en nuestro país en, pues yo diría, casi por décadas.